Buenas tardes muchachos, ya estamos otra aquí, otra vez, y vamos a revisar nuestra actividad como debe de quedar y como la deben de hacer en su libreta y la van a guardar en su carpeta de experiencias o la van a fotocopiar para mandársela a su tutor, bien, nuestro esquema va a quedar de la siguiente manera, tipos de voz, que es el tema principal, se clasifican el 3, los tipos de voz, aquí dice grave, digo aguda, media y grave, este tipo de voz, aguda y media grave, se va a dividir a las mujeres y los hombres por su estilo de voz, aguda y entran casi en las clasificaciones de aguda y media de las mujeres, media grave en los hombres, de igual manera, debieron haber puesto, o tienen que poner, la clasificación de las voces de las mujeres, que es, la voz más aguda, se le llama soprano, aquí debe decir soprano, la voz media de las mujeres es mesosoprano y la voz muy grave de las mujeres se le va a llamar contralto, soprano, mesosoprano, contralto. La clasificación de las mujeres, igual, aguda, media grave, la más aguda se le va a llamar tenor, la media barítono y la más grave baja. De esta manera, si tiene que quedar su esquema. Si no les quedó de esa manera, corríganla, si no les quedó de esa manera, corríganla, hagan sus correcciones, en limpio, agréguenle su carpeta de experiencias, fotocopíanla para mandársela al tutor y felicidades y gracias.